¡Suscríbete al canal! Este es el callejón que está cerca del padrino, tiene más de 15 días que no la recogen, después de que Osvaldo Rodríguez ganó la alcaldía por tercera vez, pues está abandonado el municipio de Jaina, inundado de basura. Este es el callejón que entra por el padrino en la 27 de febrero. Me han informado y vine a grabar. Me han pedido este video, no quería hacerlo, pero me decidí, porque está todo esto inundado de basura. Se habla de que tendrán que hacer un nuevo contrato la alcaldía con nueva compañía recolectora de basura, pero también se dice que la están recogiendo por otro lado. Entonces no sabemos cuál es la razón principal. Orlando Taveras, de Orlando Radio TV, con ustedes. Vamos a seguir grabando. Así está, así está el callejón. Está la equina de la 27 de febrero, detrás del padrino. Orlando Radio TV, con ustedes. Atención alcalde de Jaina, Osvaldo Rodríguez. Atención alcalde de Jaina, Osvaldo Rodríguez. Atención alcalde de Jaina, Osvaldo Rodríguez.